a partir de esta semana espera siempre en el canal de youtube de negocios en tu mundo nuestra lista de reproducción sobre marketing digital hablaremos de diferentes temas redes sociales marketing de motores de búsqueda sitio web ecommerce influenciadores y todo lo relacionado con la transformación digital de marketing y ventas necesaria en tu negocio suscríbete y